¿Ustedes saben cuál era el sueño de Escobar después de que lo llevé al Congreso de la República? Ser presidente de la República de Colombia. Imagínate ese mellante psicópata de presidente. Es que no te va del putas, pues. Esas son las cosas que salen de la mente de Escobar. Sus pensamientos siempre son desproporcionados. Es justamente por eso que quería este acercamiento con ustedes, porque sé que son más políticos, menos guerreristas. Nosotros necesitamos que el gobierno lo capture. Todo el mundo sabe que se esconde en la ciudad. ¿Y si ustedes saben dónde está, por qué no van por él? ¿O están esperando que el gobierno les resuelva un problema en el que ustedes mismos se metieron?